El fiscal general del estado, Ramiro Guerrero, expresó su solidaridad por los hechos acontecidos en el atraco y la golpiza a un periodista de la red UNITEL. La dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de la Prensa entregó un pronunciamiento al fiscal general para que se investigue este hecho y se dé con los autores de este delito. El fiscal explicó que hay una coordinación con la policía para esta investigación. Hemos instruido desde la fiscalía general la conformación de una comisión de fiscales para que trabajen este tema conjuntamente con la policía boliviana, que entiendo están trabajando. He conversado ayer con el propio viceministro de seguridad ciudadana, el señor Aparicio, se están realizando las acciones coordinadas. Hay una comisión de fiscales que el día de ayer ha conformado el doctor Blanco en La Paz. Entonces, primero expresar nuestra solidaridad a este periodista y en segundo lugar comprometer todos los esfuerzos, toda la tarea de investigación del Ministerio Público, de los fiscales y para eso se ha conformado una comisión ya el día lunes.